qué fue mi raza quitamos ir allá en el dompecito vamos a tirar aquí toda la basura que nos llegó a que encontramos que compramos es más ahorita vamos a les enseño cómo está el show adentro vamos raza estamos otra vez más allá vamos en el dompe vamos a mapear todo con desmadre el contenido quedó arre pues creo que fue mi raza ahí estamos otra vez chingándole este es otro posito abandonado lo encontramos aquí bueno ya me gané va está retacado está retacado de buenas cosas aquí sí salió buenas cosas salió muy buenas cositas aquí esta camarita acá como como dicen ahí no es un coquetita la lamparita está hasta las los sitios acá de navidad mira a todo lo que tiene una casa aquí está es el para como se amanece si una un paraguas grande o para sombras o para sombras acá no simón que sí pues aquí estamos otra vez te digo este me costó me costó 100 130 pero como te digo hay buenas cositas aquí estaba llenito así estaba bueno para para apostar me entienden a ver me bajo aquí no voy a caer este mueblecito aquí la neta no es por nada y lo voy a grabar cuando venga lo recojan se me hace que este yo tengo alguien que me lo compre y bien carito es no carito acá pero pues donde si unos 200 dólares si en mínimo mínimo 100 bolas lo que está otra televisión y esperemos que sirva ya comemos para ya pues ya la voy a chequear y les voy a dejar saber si sirvió esta televisión cita sí sí no sé es samsung la buena pues me tienen unos 40 bolas digo que si pago los 40 no chinga si lo que encontramos un tubo fecha tuvo ese mueblecito está bueno ese también bolígrafo 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 aquí neta que se van 100 bolas es fácil yo digo otros que unos 10 20 siquiera no como no sé quien se los necesitas arriba quien se los necesitas esta bueno el mueblecito está bien 10 20 bolas hay 120 más este 150 van decir en esas tres cosas me entiendes un por decir no más y acá como te digo hay varias cositas así son buenas se miran buenas pues muchas cosas las maletas estas irán como yo vivo cerca de Mexicali vivo a dos horas de Mexicali pues mucha gente o agarra esto y se lleva para Chicalón pues me entienden me entienden ya caerá es que es como una a wall power without the weight all the power without the weight it's not vacuum está buena también pues está está como le digo es lo más prenderla y a ver si si está buena ojalá me encuentre joyecita acá algo algo de joyas orito ah tira bien lo pido por más bueno también que haya dinerito no plata pistola también se van también se venden déjame ir a y saco más cosas para que haya espacio aquí y les enseño más ahí si les gustan los que estoy enseñando pues ahí ahí suscríbanse comparo no y ahí les sigo y oira yo lo encontré bueno es 360 nosotros que vemos el 1 xbox one pero vamos a ver si está bueno ahí está ya si está pesadito era aquí está dentro el xbox ahí está ahí está el xbox bueno te dice que son fotos eh hijo de su madre vamos a ver vamos a chequear ahorita como les digo estoy acá arriba me voy a caer ya vamos a chequear si esas son fotos o si es el xbox 360 un desmadre loco un desmadre ese el WS es el que yo quería bueno pues lo voy a vender ya tengo uno yo pero la última me quedo con él no sé depende a ver como se mide la feria aquí me entiendes ahora pues que pues raza es lo que he encontrado aquí mientras es la computadora esta pero que sirve si sirve la computadora pues si está bonita me entiendes y es la cosa pues no sé antes decía yo todo lo que está aquí en los depósitos sirve pues porque quien va a guardar cosas que no sirvan pero si me han salido varias cosas que no sirven muchas cositas cositas y herramientas no hay dos tres no tanto pues pero cositas que se vayan no hay dos tres no tanto pues pero cositas que se vayan si se si pague si pague dos tres es el mas caro que ha pagado la neta pero esta buena las cositas hay cositas buenas y entre todo como siempre se va a perder a ver su desmadre y luego esta y esto bueno sabrá dios que será esta bueno se mira bien se mira viejito y esta pues esta todo intacto todo bien no creo que este tan viejito porque esta esta macizo wey por las cosas viejitas son nada macizas no pero acá acá tenemos como cositas de niños pero esas cosas las tiro yo normalmente y como esta bolsera la vendo esta meta curada a ver si les puedo agarrar bien esta como acá esta contenta luego se mueve para acá y no se si lo alcanzan a ver pero esta curada son puras cosas de Alice in Wonderland unas cositas de estas como que estaban coleccionando de ella son puras cositas de ella Alice in Wonderland camisetas no se que es esto si como una camiseta nueva de Disney Store justo una besita esta es como una camiseta una camiseta de no no es pero son varias cositas poquetas acá poquetitas me entiendes puras cosas de wonder de Alice in Wonderland al menos esta pero pues ahí va vamos a ver que onda ahí va vamos a ver acá es la radio uh police cannon esto es cuando para el carro pues y si están las patrullas ahí cerca te suena hay cositas digo hay muchas cosas está llena esta está llena y pues andamos buscando la neta sobre la joyita la joya pues cosas caritas pues me entiendes hay como esta carita de no hay nada no hay nada claro ah vamos acá no hay nada a ver un tal xbox y hasta allá mero arriba ahora te lo agarro para enseñarles ahi estan wey la vacuum cleaner la la como se dice la aspiradora andale como no como va a saber uno pues no chale ahi estamos el sioncito este espero que este bueno si 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 esta que ya nos rayamos te entiendes vamos a ver ahorita te digo si es un desmadre por todos lados un desmadre por arriba y por debajo y un desmadre que es lo que me encontré vamos a ver vamos a ver vamos a ver con estas no hombre no es nada no 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 el cocinero viejón a ver vamos a sacar esto acá son las las patas así como para para una o para esta mesita para esa mesita ahi esta las patas ahi esta las patas ahi esta esa no es lo mas para abajo se mira mas cosas déjeme quito esta esta dos meses de aqui para entrar arre raza 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 xbox 360 games los juegos los juegos del xbox 360 y el 360 no nuevo pues no nuevo pero pues ya salio chequea este si tienen si los si los tenia entiendes vamos a ver los demás ahi esta ahi estan son un chingo son varios eh son varios a ver vamos a ver aqui vamos a ver y ahi estan todos parece que estan todos ahi eh civil war civil war ahi parecen estan todos hitman hitman ahi estan ahi estan varias cositas y esta llena la cajita de esta tarta esta cajita de mira far cry 4 eleanor grand theft auto 5 grand theft auto ahi esta otro vamos a ver esos y esos si se venden el gta la verdad que se siente bien nuevecito eh ahi esta ahi como que no ahi esta esta chingón esta chingón como les digo esta llena esta llenita llenita de puros juegos aca mire otro que es tambien me conté unas tarjetitas aqui tambien que no se si si pego pero son del 93 me entiendes a lo mejor cada una hasta un millón me entiendes estimar una un millón de pennies o algo no se vamos a ver aca esta el otro gta no se si es el 5 no este es el liberty city tambien esta chingón tambien esta chingón tambien esta chingón tambien hay muchos eh far cry el 3 el 4 esta chido pero el xbox no esta no esta no esta no esta porque esta no es la caja esta la caja esta del xbox no era eran puras fotos puras fotos y recuerden de los que pues que eran de esta unidad no que no quiero enseñar aca muy porque ellos no son del video aqui pues aqui del video es uno entiendes pues ahi vamos ya chingandole toda falta dos tres para llegar quiero quitar esta mesa pues esta empezada pesadisima loco pero tenemos que ir limpiando de todo alrededor pues ya metimos dos tres ahi que es esta esta es una dry vac una vacuum una ah como se dice la vacuum 3 aspiradora aspiradora andale andale esta esta meta buena esta cuanto a ver cuanto creen cuanto dijeran ahi se estan guachando hay unos 20 bolas vamos a ir llenando aqui y ya ratito pues ya que llega la casa ya pues sorteamos ya mas mejor ahi sigan mirando pues porque la neta hay ultima horas pues no se hay muchas cosas aqui y pues para que no no se pierda nada ultima oro ultima fiera feria digo no se no se algo ahi va a haber ah mio estos carros tambien lo colectan mucho y miren 1962 carrito este firebird funny car y toda es la caja me entiendes vamos a chequear a ver que onda muchos carritos aqui hot wheels este lo tenian a 99 centavos ya ya va varios 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 hace mucho tiempo no vamos a ver no dice el año oh si aca era 1984 esta viejito el carrito este hot wheels ya me han dicho que con los hot wheels lo colectamos a gente ahi andamos rayadidos todos estos son hot wheels ahi va pegando el el lafre este que es eso? es como un flying um bat como un drone como un drone pero es un pinche batman aca hay varias cositas me gusto aqui esta chingon la caja esta llena de puros hot wheels 1999 es la raza que sepa de esto yo se que no mucha gente no me esta mirando va pero pues la que me esta mirando un paro ahi si saben de estos dejeme saber yo tambien voy a hacer mi tarea voy a buscar a ver que onda pero ahi pues por favor dejen saber ahi si saben hay para livenada la raza no? ahi vamos a seguir mas pues si te me va encontrando yo lo que me va encontrando yo voy reportando me entienden? andale pues hey no se le va a olvidar suscribirse pues para ayudar a la raza pues me entienden? ahi le voy ahi le voy digamos de sacar esta ahi del del depósito este y se me que son como amplificadores músicos si ay pesado pero yo que tambien aqui pues se va me entiendes? si se hace si se hace nadie me felicita esta bueno esta pesadito y todo se vean bien enterito sus bocinas y vamos a miras a la este mejon ahi vamos ahi vamos ya vamos a taladar todo esto y si Dios quiere nos va a bien me entienden? ahi vamos ahi vamos ahi vamos ahi vamos ahi viena miren? miren nomas aqui esta la el sofit hace que que estaba ahí adentro y como les digo yo estaba esperando que no estuviera rompido nada y como se mira no está nada dañado nada nada está como así vulgarmente chingón ahí está ahí está vamos a ver que más encontramos en la raza lo que salió no es nuevo porque no tuviera digo no es viejo así de antigüedad pues porque no tuviera el sin y este pero si está chingón un besito paquete necesito aquí nos encontramos un tocador y corazón porque allá había cd de los grandes esos los viejos o tocadores de la música de los tiempos de caldo no ahí está ahí vamos ya llenando todo vamos ya está ya más para allá que para acá me entiendes pero si hay si hay dos tres cositas coquetonas tres cositas acá si se miran chila un tanto un tanto había una una maquinita así como para las para el carro de batería pues así te mueves la batería lo cargas de volada no son los cables pero es la máquina toda la máquina y sirve también aprendí y sirve vamos a ver qué más encontramos a ver este está pesadito este está pesadito este es como de un pirata no va a ser oro vamos a ver si ropa ahí está dos tres hey how's it going una pesa ni me quiero meter aquí en esta porque a ver el señor que se pone trucia la ropita toallas puras cositas que necesito un guante para ir metiéndome en el compasio a ver esta madre no por el silver silver porque entonces como platita pues vamos a seguir vamos a seguir chingándole trabajando ya abajo la velita estuvo y pues allá andamos todavía chingándole sobre el talón ahora pues miren lo que Diosito me bendició con lo que me bendició miren 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 y ahí está todas sus cositas todas sus cositas están aquí y aquí está aquí está un laptop y pero miren los botones ahí no tiene un botón ni aquí no sé si los puedo ordenar y a lo mejor ponérselos pues unas cositas así pues ponérselas y y arreglarla pues a ver si sirve este a ver que onda a ver que tranzas con este pero pues si sirve pues ya ya se hizo no está bonita ahí está la caja mira como digo yo bueno ya me han salido todos malos pero quien aguarda cosas que no sirven me entienden tiene que servir tiene que vamos a ver que onda o hacer no más la verdad que no sé no sé qué es esto es algo como de hay micrófonos es mucho mucho hay cosas del xbox y hay como una chan y voy abajo hay como algo de dj hay ahí abajo como una mesa vamos a ver y ahorita le despo disculpen a mis niños ahí están mis niños jugando este es un xbox es el xbox de la caja este es el xbox de la caja que estaba allí esta su xbox y no desciende con todos sus papelitos cd writing no sé si esto es eso owner's manual digital studio workstation no sé no sé si ahí el que esté mirando no tengo muchos que me anden mirando todavía pero hay el que sepa que que es esto y más de todo y más de todo me gustaría saber cuánto está el precio aquí cuánto estuviera el precio de esto porque si está así lo pues mira como que cuesta dinero todo esto va va junto me entiendes va todo todo eso es de música a ver que a ver que se hace vamos a seguir aquí buscando pero me está saliendo muy bueno muy 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 bonito este depósito se me va a hacer mi lana y pues gracias a Dios poquito más ahí me reporto ahorita a ver que más encuentro